Bayron botai confirmado Pero yo ceo esto me parece Yona kel Bayron botai confirmado naava ay ellos no van a cantar con vos Bayron botai confirmado naava Bayron botai confirmado naava Bayron, vos estáis confirmado Nada más Bayron, yo a no A cantar con vos Gigi bendiciones Mira Gigi Tu música No le gusta a la gente Entiendes Que toda la gente dice Sí, Gigi, sí, está buena la canción Bueno, pasaste a sentir bien, hermano La gente te tiene pena, bueno Ya no se pegó Ni con el grudo Ni con la botita Y no es por tenerte bajo Hermano, estáis puro gastando plata ¿Por qué se ve así el dinosaurio? No te pegaste, hermano Mira Gigi Tu música No le gusta a la gente Entiende Que toda la gente ¿Quién es este dinosaurio? Ya, mira Lo que nada Lamentablemente lo tienen pa'l huevo Porque la verdad lo tienen pa'l huevo Es un niño bullying Aparte que ustedes tienen un perfil de pedófilo Y anden diciendo a las cabras chicas que les chupa el poto Anden mirando a las cabras chicas parte de Finlandia Y anden diciendo a la gente Cuida que es fea Con qué cara, hermano Usted es feo, hermano Se te escucha súper robótico Se te escucha súper robótico Y anden un poco hipócrita Usted está de la mezcla Ponca acá así como con el hijo Es porque la verdad Migo, tranquilito Tómese una pastilla Mire, yo tengo que luchar de todo lo que andaba tratando De sacar Tratando de sacar material para usted hablar Hablé con la Cote La Cote habló con usted Usted es un ordinario Pero de los más grandes Para hablarle así a una mujer Cosa que el pedófuga Como es un allegado A redes sociales A ser un personaje público No se enteró ¿Por qué es un allegado? ¿Qué te crees vos? ¿Qué te crees vos? ¿Qué te crees vos? ¿Qué te crees vos? ¿Qué te crees? 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 Ya, mira Pero bueno No que nada Lamentablemente lo tienes pa'l huevo Que la verdad Lo tienes pa'l huevo Es un niño bullying Mejor que la original Así que eso, mi gente Yo no soy de vellar Yo soy de llevarme bien con todo Me gusta llevarme bien con todo Pero los huevos les se pasaron Y nos pasaron ¿Quién es este? Me pasaron a llevar Por el solo hecho De yo ser cantante Los huevos creían Que podían pasarme Por la del pico Y no fue así ¿Quién es? Así que eso, mi gente Yo no soy de vellar ¿El Blasi? Yo soy de llevarme bien con todo Me gusta llevarme bien con todo Pero los huevos les se pasaron Y nos pasaron a llevar Por el solo hecho De yo ser cantante Los huevos creían Que podían pasarme Por la del pico Y no fue así Marceneque ni siquiera Lo ponen como un dinosaurio Es un bicho nomás ¿Quién es esa hueona De la diva freestyle? Aparte de todas las cosas Que tú sabías Es que la diva del freestyle Tiene que tener Una enfermedad veneria En el lado Esa mujer tiene que estar enferma Hermano No daño una pasta Por esa hueona Esquerosa, loco A mí me gustaría A mí me gustaría Encontrarme a esa hueona Y al chavalito Para meterle a los dos Para darle a los dos Por encima de la cabeza A los dos A los dos juntos Tirarlos en un lugar Y darle para los dos Por encima de la cabeza Y el JB Opino que Debe retirarse de la música ¿Por qué? No, pero está perdiendo Está perdiendo Más de lo que está invirtiendo Déjalo Déjalo Que el hueón Lo sigue A los dos 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 ¿Qué podés opinar De esa hueona De la Diva Freestyle Aparte de todas las cosas Que tú sabías Es que la diva del Freestyle Tiene que tener Una enfermedad venérea Obligado La diva del Freestyle Tiene que estar enferma Tío, hermano No daño una pasta Por esa hueona Asquerosa, loco A mí me gustaría Encontrarme a esa hueona Y al chamaquito Para meterle a los dos Para darle a los dos Por encima de la cabeza A los dos A los dos juntos Tirarlos en un lugar Y darle para los dos Por encima de la cabeza Y el JB Opino que Debe retirarse De la música ¿Por qué, güey? Sale en todos lados El JB Pobre JB JB te pone bueno, güey No, pero Está perdiendo Está perdiendo Más de lo que está invirtiendo Déjalo Déjalo Que el güey lo siga intentando A los dos A los dos A la plaza Es lo mismo que yo le digo JB No comáis hamburguesas No comáis chicken wings No comáis papas fritas No toméis bebidas Y el culiado Lo hace igual Exacto El güey se las come Porque así son las tortugas Las tortugas comen cualquier basura ¿Me cachas, compañero? Oye Ginny Ginny del Boy No es por cagar No es por cagarte De un prendimiento Pero es que Quieres sacar una marca de ropa ¿Quién se pondría Una marca de ropa De JB ¿Sabes lo que debería yo ser vos? Estampar por él Así con puros monos Con monos Porque tú eres como la mezcla De un mono Y como una ardilla Una güey así ¿O qué le voy a ponerle Un mono Comiendo Burger King Una güey así Como un murciélago Comiendo Burger King JB Hoy te paso por el pico Por el sistema Llena Oye Ginny Ginny del Boy Oye Rocinelli Se dice que en Salamanca Te llevaste un weón Que te comiste un weón En la disco Soho Y después del weón Del Diego González Se llevaron a la camarita amiga Y a unas guatonas culiá En la disco Soho Cuando cantó Nico Ullí Se te olvidó Rocinelli Huequito Se te olvidó Por eso que te así Weán el pelo Que teñí el pelo rozado Y me baña Oye Rocinelli Se dice que en Salamanca Te llevaste un weón Que te comiste un weón En la disco Soho Y después del weón Del Diego González Te llevaron a la camarita amiga Y a unas guatonas culiá En la disco Soho Cuando cantó Nico Ullí Se te olvidó En la disco Soho Cuando cantó Nico Ullí Se te olvidó Mira Y la otra weón Que andá inventando Que me dijeron Que yo creé Salí yo Los dinosaurios El torneo de Cell weón Tú andá inventando Javi Que yo fui donde el guatón Jackson Hablarle Para que te tirara la pelada A ti Mira la weón Estúpida Nunca le he hablado El muaxon Ya hablé con el ñaxo Ya hablé con el ñaxo ¿Qué habláis? ¿Pero por qué dijiste esa weón? A ti todo lo malo que te pasa Todo lo malo que te pasa Pensáis que soy yo weón Tú sos un minera Que tal esta weón No No Porque te imaginas Y te pego un combo Que hay desarmado Te puedo hasta pichar Concha de tu madre ¿Qué más te pego un combo? ¿Qué más te pego un combo? ¿Te puedo pichar de una weón? Yo a vos Te pongo un charchado Y te desarmó Y te dejo durmiendo tres meses Mira Y la otra weón Que andá inventando Que me dijeron Que yo creé el torneo de Cell weón Tú andá inventando Javi Que yo fui donde el guatón Jackson Hablarle para que te tirara la pelada a ti Mira la weón estúpida weón Nunca le ha hablado el Jackson Ya hablé con el Jackson Pero por qué dijiste esa weón A ti todo lo malo que te pasa Todo lo malo que te pasa Pensáis que soy yo weón Agarremos una combo y era weón Agarremos una combo y era weón ¿Qué tal esta weón? No porque te imaginas Y te pego un combo Primera vez que veo Que el dinosaurio el chico Habla o no Ah pues weón Te puedo hasta pichar Concha de tu madre ¿Qué más ibas a pegarme? Baby Yo te pego un ¿Qué más ibas a pegarme weón? ¿Cómo weón? Te puedo picharte una weón Yo a vos te pongo el chachado Y te desarmoteo durmiendo tres meses weón Mira Te quiero hacer un par de preguntas ¿Esto es una entrevista ácida? Hacer algo rápido Algo didáctico No sé si te parece Depende Depende Pero si vos... Pero si vos... ¿Por qué Jimmy cambia a dinosaurio cada tres segundos weón? ¿Cómo depende weón? Pero... Algo didáctico Oye Te quiero hacer un par de preguntas Esto es una entrevista ácida Esto es algo rápido Algo didáctico No sé si te parece Que conversemos un ratito Depende Siempre con toda la pachorra Que te paga con todo el cinturón Yo soy Aries Alguien Hermano Me pregunta ¿Cuál es la canción que a ti menos te gusta? De ti De las que tú has hecho Se llama Tu cintura Tú sí La tenía en YouTube Parece que no está Así de mala Es la canción Así de mala Mira Esta pregunta está buena ¿Cuál es la recomendación que tú das? ¿Cómo sobreviviste al asteroide que extinguió a los dinosaurios? Oye Te quiero hacer un par de preguntas Esto es una entrevista ácida Algo rápido Algo didáctico No te ríais Que la gente piensa que lo están abruptando Yo me di cuenta de algo Yo igual te tengo fe en la música a ti Porque yo Yo una vez escuché algo Y si Adrián Y los dados negros triunfó ¿Cómo no va a triunfar? Yo en un momento estuve sonando igual Harto o el volver a sanar de nuevo Vida amorosa de JV The Boy Llevo siete meses pololeando Todo bien, gracias a Dios Malta Evo ¿Cómo se llama él? Antonia La novia de JV The Boy Tiene entre 15 y 80 ¿Qué la tiene tu novia? 19 ¿Y tú qué vas a tener? Voy a volver a 30 Malta Evo ¿Por qué? Sí Soy la madurez psicológica 18 años nomás Tienes que madurar 10 años más como tú No, ahí estamos mal La gente piensa que lo están abruptando Yo me di cuenta de algo Yo igual te tengo fe en la música a ti Porque yo Solo me encanta Solo me encanta Cuando estuve mojada Y conmigo te relajada ¿Qué no son los padres? Evidente, soy entero amarillo ¿Sócia de que quieres conversar? No hablo con los amarillos Entonces salga de acá No estoy en mi comunal 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 No puedo ir caminando más acá Estoy en mi comunal Si quiero me paro acá al frente En aquel lado Trasica, ¿no quieres que tu vecino No, no Si te vecino está todo Si quiero me paro acá al frente En aquel lado No estoy en mi comunal Soy entero amarillo ¿Sócia de que quieres conversar? No, lo colo amarillo Entonces salga de acá Entonces salga de acá No estoy en mi comunal 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 Si vos podés caminar No vas acá Estoy en mi comunal Si quiero me paro acá al frente En aquel lado Trasica, ¿no quieres que tu vecino No, no Tu vecino tampoco Si quiero me paro acá al frente En aquel lado No hablo con los amarillos Último capítulo A ver Oye, Jackson Andréis de la perra, compañero Yo en Chile estamos ranking, hermano Vaya puro Orlando Platos Creo en Nueva York, hermano Estoy ni ahí, güey Que andaba en puras naves, hermano ¿Quién es ese, güey? Mira, con las cabras aquí vagilando Oye Guatón balacera, guatón Con Chetumare relleno con mojón Claro, Chetumare Pero de puro polvorroy El Chetumare tan guatón Que está ahí, chanchoculeado Hace que el ciclo El auto lo voy a dejarlo Pajado a rajaca, chanchoculeado Oye, Jackson Andréis de la perra, compañero En Chile estamos ranking, hermano Vaya puro Orlando Platos Creo en Nueva York, hermano Estoy ni ahí, güey Que andaba en puras naves, hermano Mira con las cabras aquí vagilando Oye Guatón balacera El Chetumare relleno con mojón El auto Chetumare lo voy a dejarlo Pajado a rajaca, chanchoculeado Que pegáis los saques Pero de puro polvorroy El Chetumare tan guatón que está Y chanchoculeado Hace que el ciclo El auto lo voy a dejarlo Pajado a rajaca, chanchoculeado Pajado a rajaca, chanchoculeado